¿Qué tal amigos de Bade Nuez? Nos encontramos aquí en la calle Paseo Los Encinos, en Jardines del Valle. Hoy trascendió que al mediodía se habían extrañado dos menores, un menor de 7 años junto con su hermanita de 4 años. Y su mamá dio aviso a las autoridades que tenía desde el mediodía, no los localizaba. Esto ocurrió alrededor de las 4 y media de la tarde, cuando se dio el reporte. Inmediatamente los elementos de la Policía Municipal y Procuración de Justicia se dieron a la tarea de la búsqueda, siendo esta efectiva en el fraccionamiento Valle Paraíso, que queda aquí a 300 metros. Extraoficialmente se logró saber por parte de los vecinos que no quisieron hablar ante las cámaras que el niño todos los días llega a las 11 de la noche y hoy se llevó a su hermanita, fue lo que alarmó a su mamá y por ese motivo dio el reporte a las autoridades. Los niños ya fueron llevados al área de prevención de la Policía Municipal del Complejo de Seguridad para el deslinde de responsabilidades de los padres. Quedamos en espera de más información. Le informó para usted, va de nuez.info.